El Gobierno ha solicitado hoy al Congreso que el debate sobre el Estado de la Nación se celebre entre el 12 y el 14 de julio. Así lo ha anunciado el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños. Nuestra idea es que se celebre entre el 12 y el 14 de julio. Bolaños ha indicado que será una gran oportunidad para que el presidente del Gobierno explique las medidas que ha tomado el Ejecutivo en lo que va de legislatura. Y también va a ser una oportunidad para explicar los planes de futuro y las prioridades que tenemos en el año y medio que resta de legislatura. El Gobierno suma y sigue, suma y sigue ampliando derechos, suma y sigue reforzando el Estado del Bienestar, suma y sigue garantizando el crecimiento económico y consolidando la creación de empleo. Será la primera vez que Pedro Sánchez suba a la tribuna de este debate como presidente del Gobierno, puesto que en 2015, cuando se celebró el último debate, era líder de la oposición frente a Mariano Rajoy. Esta cita también supondrá el estreno de Unidas Podemos, Vox y Ciudadanos, ya que en 2015 ninguna de estas formaciones tenía aún representación parlamentaria.